Conectate con nosotros. Línea directa 4-325-101220 Ya es tiempo de abrir las puertas ocultas de la información para saber lo que pasa más allá de las apariencias. Ya es tiempo de... La Llave Con la conducción de Jorge Velázquez Hola, buenas tardes a todos. Bienvenidos a La Llave, el programa que todos los viernes a esta hora, pasaditas las 18, hacemos aquí por Radio Ecomedios, siempre con la intención de compartir algo de actualidad, buena música y buena compañía. Hoy vamos a tener, como siempre, de todo un poco. La buena compañía va a llegar nomás en un ratito, es un invitado que va a venir hoy a conversar con nosotros. Esta vez no es un músico, sino que es un escritor, un colega periodista, un personaje muy interesante que acaba de presentar un libro en Italia, un libro de poesías. Y bueno, ya vamos a estar conversando con él en un rato nomás. Bueno, ahí, como siempre, está en los controles el señor Gerardo Subirana, Nacho Velázquez en la producción. Bueno, y nosotros acá tratando de ver cómo viene la semana y qué noticia de la semana podemos hablar, que no sea el dólar, la inflación, las elecciones y todas esas cosas, ¿no es cierto? Y se me ocurrió algo que vi en estos días, que me llamó la atención y me pareció interesante compartirlo aquí con los oyentes, que tiene que ver con una tendencia que es cada vez más marcada en Estados Unidos, en este caso, como suele suceder, pero que tiene que ver con un paradigma de negocios distintos respecto del consumo de indumentaria. Se trata de la moda del alquiler, del alquiler de ropa. Porque bueno, uno tradicionalmente se acuerda y tiene más asumido que, por ejemplo, existe hace muchos años aquello de alquilarse un smoking, porque una vez uno, una vez en su vida, o se iba a casar, o iba a ir a una fiesta, que requería vestirse de gala, pero como era algo que iba a usar solo esa vez y nunca más, nadie se ponía a comprar un smoking y lo alquilaba. Bueno, ahora ese concepto, hay en Estados Unidos toda una movida empresarial que está extendiendo ese concepto a la ropa en general, ropa que tal vez no sea tan premium en el sentido de que se use solo una vez, pero si no, bueno, hay gente que compra ropa y por ahí la usa 3, 4 veces, 5 veces. Entonces, lo que surgió como criterio es esto de armar una empresa online que te pone a tu disposición toda la ropa que vos quieras usar, ropa de calidad, ropa que uno quizás dudaría en si comprarla o no, porque dice cuántas veces la voy a usar en mi vida, y uno paga un abono, un abono mensual, y tiene derecho a X cantidad de usos según el tipo de abono que compre, podés tener un abono limitado a la cantidad de ropa que vos puedas utilizar en el mes, o un abono más caro donde tenés opciones ilimitadas. La empresa se llama Rent the Runway, es una plataforma de internet que funciona como tal, porque, bueno, se generan los usuarios, uno va haciéndose un historial de uso de ropa que va alquilando, y después el propio algoritmo de la plataforma te va sugiriendo cosas que te pueden interesar a partir del estudio que hizo de tus gustos. Es una cosa muy interesante como concepto que se está extendiendo, decíamos, bueno, ya ahora lo de la ropa, pero también, por ejemplo, grandes mueblerías de Estados Unidos y también de Europa, como el caso de la cadena Ikea, por ejemplo, o también otra cadena menos conocida quizás, que se llama Furnish, que es una cadena estadounidense, también que se han caracterizado durante años y años por vender muebles, hoy los alquilan para usos transitorios también, que puede tener que ver con armar un decorado o un ambiente que se va a usar solo para alguna ocasión especial, como puede ser grabar, por ejemplo, un programa de televisión o lo que fuera, y entonces se hace un concepto similar, donde se paga un abono mensual y a partir de ahí se utilizan lo que se necesita cada tanto. Bueno, se está difundiendo también cada vez más el tema de las automotrices, que fabrican autos, pero como saben ya que la tendencia hacia el futuro es que cada vez la gente va a comprar menos autos y va a utilizar otras opciones que tengan que ver con compartir transporte, por ejemplo, con el concepto de Uber, entonces también las empresas de autos están empezando a tener, a su vez, empresas que te alquilan esos mismos autos que ellos fabrican para, bueno, también ocasiones especiales en que uno puede necesitar o porque no tiene auto o porque tiene su auto pero un fin de semana quiere irse, no sé yo, a donde fuera y necesita un modelo en particular que le gusta o necesita una 4x4 o porque quiere un auto deportivo, porque se quiere dar el gusto o por lo que sea, también se puede alquilar. Bueno, esto está cada vez más en auge y es interesante cómo se va desarrollando y se va ampliando a distintos sectores, así que habrá que tenerlo en cuenta para lo que viene porque, bueno, son tendencias que en algún momento también desembarcan aquí en el país. Ahora yo les voy a pedir a Gerardo Subirana que vayamos a una tanda cortita aquí en la llave y ya seguimos. Macarena se reencuentra con su abuelo después de mucho tiempo y Santiago va a cumplir su sueño de conocer Europa. Estas son algunas de las historias que vivimos todos los días en Aeropuertos Argentina 2000. Conocelas en nuestro sitio web o a través de nuestras redes. Aeropuertos Argentina 2000, donde tus emociones toman vuelo. Con los préstamos personales del Banco Ciudad, aprovecha y hacela bien. Remodelá tu cocina, cambia tu auto o emprende tu proyecto. Si la vas a hacer, hacela bien. Pedí online tu préstamo personal del Banco Ciudad de hasta un millón de pesos. Banco Ciudad. Te quiere ver crecer. Sujete evaluación crediticia por parte del Banco Ciudad. Oferta para cartera de consumo. Consultá vigencias, bases y condiciones en bancocuidad.com.ar. Con Prisma Medios de Pago, tu negocio crece. Crece, porque tenemos una solución para cada tipo de comercio. Crece, porque podés vender con todas las tarjetas de crédito y débito. Visa, Mastercard, Cabal y más de 60 medios de pago adheridos. Crece, porque vendés más y mejor. Sumate vos también en PrismaMediosDePago.com y hace crecer tu negocio. Prisma Medios de Pago. Número 1 en Argentina en soluciones para comercios. Ahorrá con plazo fijo digital del Banco Provincia. Y no ahorrese tus ganas de llegar a lo que querés. Obtené tu plazo fijo digital en forma simple y segura desde VIP o cajeros de la Red Link. Para más información, ingresá en BancoProvincia.com.ar Planificás un congreso, convención, encuentros de familias o simplemente unos días en un relajante spa a metros del mar. Pensá en RCT. 230 departamentos equipado con cocinas equipadas. 1.200 plazas en un predio de casi 5 hectáreas con una frondosa arboleda. Spa. Dos amplios balnearios en la playa con acceso. Exclusivo. Salón comedor. Dos restaurantes. Y uno tercero frente al bar. Una pileta cubierta semiolímpica más otras dos descubiertas. Espacios para niños. Cine, teatro para 300 personas. Dos megasalones de usos múltiples para más de 600 personas. Cuatro office. Amfiteatro. Varios equinchos de libre acceso. Estacionamientos propios. Oficina bancaria. RCT. Demasiados atributos para un solo aviso. Red Link. Servicios tecnológicos para una vida más fácil. Todo nació con un sueño. Soñábamos con que Argentina pudiera producir su propio acero. Y que ese acero fuera la base desde la cual se construirían las estructuras de edificios que tocaran el cielo de todas las ciudades de nuestro país. Acero para fabricar autos. Y para alambrar los campos de un país pujante. En 1942, dimos el primer paso para hacer que este sueño se haga realidad. Y aún hoy, seguimos soñando. A CINDAR. Grupo ArcelorMittal. Estamos orgullosos de nuestros primeros 75 años. Y de todos los que vendrán. El aumento de la litigiosidad por accidentes laborales no es un juego. Junto con el Estado, las cámaras empresarias y los sindicatos, estamos trabajando para que baje. UART. Unión de Aseguradoras de Riesgos del Trabajo. Bien, y aprovecho para leerles algo de información de Empresas en la Llave. Les cuento que Santander Argentina se ha convertido en el primer banco a nivel global en sumarse a la iniciativa de financiamiento comercial del programa Banking on Women destinado a promover líneas crediticias a empresas de comercio exterior lideradas por mujeres. Santander ha otorgado las primeras 15 líneas por un total de 30,2 millones de pesos en el programa Banking on Women. De acuerdo al ranking de entidades financieras que elabora el Banco Central, a mayo de 2019, el Banco Ciudad de Buenos Aires fue la entidad que más incrementó su cartera de préstamos comerciales, escalando al cuarto puesto en el sistema financiero argentino para el descuento de documentos, con financiaciones por un total de casi 29.000 millones de pesos. Y les cuento por último que el presidente de la Nación, Mauricio Macri, recorrió ayer la nueva terminal del Aeropuerto Internacional de Jujuy junto al gobernador de la provincia, Gerardo Morales, quienes fueron acompañados por Martín Ebranquian y Matías Patanian, presidente y CEO de Aeropuertos Argentina 2000 respectivamente. La nueva terminal está compuesta por tres cuerpos en los que están ubicadas las áreas administrativas de Aeropuertos Argentina 2000, los organismos aeronáuticos, las áreas comerciales, el hall público de doble altura con espacios operativos y las oficinas de atención al pasajero. Bien, y aquí estamos en La Llave y vamos a conversar ahora con un músico, un músico amigo, un gran guitarrista y compositor que se llama Leo Álvarez. Hola Leo, ¿cómo te va? Te habla Jorge Velázquez. ¿Qué tal? Hola Jorge. ¿Todo bien? ¿Te escuchas bien? Te escucho perfecto, sí señor. Sí, sí. Bueno. ¿Te escucho bien? Yo por ahí un poquito bajo, no sé. ¿Vos me escuchás bajo? Ahora a ver si se resuelve eso. Ahí está mejor, ahí está perfecto. Ah, buenísimo, buenísimo. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, ahora sí. Bueno, y yo quería conversar con vos porque tenés una presentación muy interesante que vas a hacer el viernes que viene, justamente el viernes 9. Sí, así es. Y quería que me cuentes un poco sobre eso. Sí. Bueno, básicamente mi cuarteto. Ah, con formación de cuarteto en esta ocasión. Este cuarteto, claro, yo tengo los dos discos que he grabado hasta ahora, son en esa formación y esto es como la tercera parte de un tríptico que este año yo estaría entrando en estudio también para grabar un material nuevo que es como la continuación. Es como, realmente es un tríptico porque junto con los otros dos discos anteriores sigue la misma estética, la misma formación, el mismo concepto también. Mientras tanto también estoy trabajando en otras cosas. O sea, o sea que lo del viernes que viene va a estar interesante, primero porque musicazos, también está Pablo Raposo, un piano, que es el pianista también de mis grabaciones anteriores. Y bueno, ahí viene la base para esta fecha, que es Hernán Mandelman, que es el baterista con el que estoy tocando ahora, dado que las composiciones nuevas tienen algún toque... No es del todo, es 50% swing, hard bop, y hay algunos ritmos afro y esas cosas que me gusta como la maneja Hernán Mandelman, y bueno, viene Jero Carmona para esta fecha. Yo venía tocando con Mauricio Agüe, pero no podía, así que bueno. El cambio Jero Carmona, sino Jero que ya había tocado con él y Hernán Mandelman. Mis temas también, en formación de trío. Así que ese es el cuarteto. Y después tiene una parte B del show que es con Belén Pérez Muñiz, también cantante de música brasilera, que va a venir a cantar con nosotros, probablemente sea la mitad del show Música Mía, la mitad del show Música Brasilera, esa es la idea inicial, ¿no? Claro, claro. La presentación es parte del ciclo que se hace al escenario. Claro, en el escenario, un lugar muy lindo, La Boca, me preguntaban, yo fui con el auto, lo dejé por ahí por el barrio, está bastante seguro todo, por lo menos toda esa zona está bastante bien protegida e iluminada, es seguro. Sí, está ahí en la calle Araos de la Madrid, frente a la plaza, yo me acuerdo. Yo fui y dejé también mi auto ahí, la verdad se ve todo bastante bien. Claro, sí, esa es una pregunta que me hicieron bastante, por eso hago referencia a eso, ¿no? De hecho, es como la continuación de la movida de la usina, que está todo como preparado para recibir el turismo, ha habido como un cambio de onda de la zona también, es muy interesante, en muchos lugares culturales también. Así que eso está bárbaro, y el lugar es bárbaro, el lugar a mí me encanta, la acústica está muy buena, la onda de la gente del lugar es muy artística, hacen proyecciones atrás de la pared de fondo del escenario, y la verdad que se genera un clima muy lindo, un show muy lindo. Nosotros vamos en formación de cuarteto, entonces, una parte de, yo digo bosa, en realidad lo que hace Belén es MPB, samba, es un poco más amplio la definición de, uno diría música brasilera, ¿no? Pero es, sí, bosa nova es algo muy puntual dentro de la música brasilera. Y la parte más jazzística, digamos, son composiciones tuyas que vas a hacer. Composiciones mías, pero están en el... Yo soy fan de la época Blue Note, soy fan de esa época, así que con trabajo, piano acústico, alguno dirá, bueno, es la formación de Wes Montgomery, pero en realidad yo no sigo la línea de Wes exactamente, me gusta esa época, pero me gusta más que la guitarra funcione como un caño en la función dentro del cuarteto, y el estilo en el que compongo es, por momentos, cercano a lo que propone, desde el punto de vista técnico, ¿no? Benny Golson, ese tipo de armonías bastante modulantes y un poquito más modernas que el swing de Broadway, pero escuchable y melódico, ¿no? No es nada contemporáneo de forma y difícil para la oreja, sino que es bastante accesible, que es por lo que me gusta el estilo Blue Note, ¿no? Jazz Messenger. Claro, claro. Un poquito de Joe Henderson, es esa línea, ¿no? Sí, 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 sí. Una línea de jazz muy amigable, además muy linda. Claro, eso pretendo un poco, pretendo y aparte los músicos tocan muy bien ese estilo, realmente yo siento que estoy en otra época, en otro, o sea, en la época donde eso se tocaba bien, de hecho, todos han tenido intercambios con músicos de afuera y realmente son muy elogiados, ¿no?, los músicos en cuanto a la forma de tocar ese estilo. Se toca muy bien en Buenos Aires, eso hay que decirlo. Sí, sí, sí. Están llegando muchos músicos en los últimos años extranjeros que vienen a tocar y tocan con, bueno, con la banda, la arman acá, con músicos locales y se van súper contentos. Sí, sí, totalmente. Sí, eso ya... Lo que pasa es que en los 90 a lo mejor le pasaba solo a los brasileros eso. El músico norteamericano se mezclaba mucho con los músicos brasileros. Sí. Y ahora se han mandado a viajar un poquito más al sur y estamos llegando lindas visitas y después de las visitas se quedan dando vueltas por acá por Buenos Aires yendo a la Jams y la pasan bien, ¿no? Y vuelven. Así que el nivel es muy bueno acá. Es que yo realmente estoy muy contento justamente de tener en la banda a estos músicos que tocan muy, muy bien el estilo. Realmente es un placer ya estar ahí adentro de la banda para mí, escuchándolos y que me acompañen y tocar con ellos. Y es bárbaro, ¿no? Bien. Y esto es entonces, decíamos, el viernes 9. ¿A qué hora? Viernes 9. Está anunciado a las 9. Es lo de siempre, ¿no? Se va ya a las 9 y estaremos tocando 10 menos cuarto. Está bien. Con el tiempo además para... Claro, para tomarse algo también ahí. Una cervecita, comer algo. Se puede comer. Se puede comer. En el lugar me parece que hay platos, no sé hasta qué grado de cocina muy compleja vendrán ahí, ¿no? Pero sí hay platos interesantes para comer ahí. Yo he estado alguna vez y se come rico y se toma bien. Está bueno para ir un rato antes del show y poder hacer eso en un lugar muy agradable. Sí, realmente la fecha que hicimos el año pasado, el público salió bastante contento de cómo lo tratan en el lugar. Claro, de hecho hay un ciclo un viernes por mes este año que está funcionando muy bien. Claro, claro, que es el ciclo a gran nivel. Y bueno, supongo que el ciclo irá creciendo. Así es. Bueno, Leo, te agradezco enormemente. Vamos a ver si quedan de todo muy bien el viernes 9 en ese show. Y bueno, te mando un abrazo grande y te voy a despedir escuchando un poquito de música justamente de tu disco anterior. De algunas consideraciones. Bueno, buenísimo. Yo te súper agradezco siempre que estás ahí apoyando la cultura, todo lo que hacemos los artistas acá. Y eso es muy, muy valioso para nosotros. Así que, te súper agradezco. Y bueno, te mando un abrazo grande y un saludo enorme a toda la audiencia. Gracias. Y bueno, esperamos verlos ahí en la fecha. Te mando un abrazo grande. Chao, Leo. Vamos a escuchar entonces ahora un tema musical. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 Siempre la verdad y la mejor información. Espacio asignado por la Dirección Nacional Electoral. Espacio asignado por la Dirección Nacional Electoral. Tres de cada diez muertos en el tránsito son peatones. Cruzá siempre por la senda peatonal o esquina, respetando los semáforos. Allí, todos los vehículos deben darte prioridad. Luchemos por la vida. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Te siguen pidiendo que aguantes, que si tenés una pyme que te reconviertas, que si no llegas a fin de mes te la banques, que si te sacrificas algún día lo bueno va a llegar y vos sabés que no es así. Sabés que tu esfuerzo tiene que valer hoy y que tener trabajo debe ser lo normal y poder darte un gusto también. Porque un gobierno está para ocuparse de vos. Porque te escuchamos, queremos lo mismo que vos. Un futuro para el país. Un futuro para todos. Juan Pablo de Jesús, de Boracilina Indarte. Precandidatos a diputados provinciales de la provincia de Buenos Aires. Frente de todos. Podés vernos en vivo en ecohd.com.ar Ecohd.com.ar Conectate con nosotros. Twitter, arroba, Ecomedios 1220. Bien, aquí seguimos en La Llave, ya en la segunda mitad del programa. Y con nuestro invitado de hoy, un gran periodista, amigo, escritor y varias cosas más. Pero a quien hoy convocamos en su condición de escritor. Porque Claudio Negrete Williams, que de él se trata. ¿Cómo te va, Claudio? Gracias por venir. No, gracias por invitarme. Claudio tiene un libro de poesía que acaba de ser presentado hace muy poquito, hace un mes aproximadamente. en Italia. Y me parece una buena ocasión para invitarte a charlar sobre tu libro y también charlar un poco sobre esto de la escritura. Donde los periodistas vivimos escribiendo, pero a veces salirse del registro y ya pasarse a lo que tiene que ver con la literatura, con la escritura es otra cuestión que a mí me fascina y siempre que encuentro colegas que lo hacen. Bueno, me encanta también conversar sobre eso. Es una calle de ir y vuelta porque es natural que el periodista en algún momento quiera escribir más largo, porque tiene que ver con medidas también. Nosotros estamos acostumbrados a escribir con medidas más bien cortas o determinadas medidas que sirven para la comunicación. Y siempre está la tentación de poder escribir más largo, de poder contar algo con mayor tiempo y mayor extensión. Y el otro camino de la vida que contaba es que los escritores o el mundo intelectual siempre está tentado y siempre pasa por el periodismo. Casi gran parte de los hombres muy importantes de la vida política de los últimos 200 años, como del mundo intelectual o del mundo de la escritura, han sido periodistas. No solamente porque hayan publicado, porque cuando ellos se presentan como profesionales, ponen al periodismo como una parte importante de su actividad. Así que es un juego de ida y vuelta que tiene relación directa con quizá las ganas de comunicar. El periodista comunica y a través de una novela comunica a otro público otras cosas. Y a veces al intelectual le cuesta mucho tener acceso al gran público, que es lo que tiene el periodista. Por eso creo que va y viene el juego. Sí, claro. Hay una posibilidad de llegar más masivamente a través del periodismo, quizás que a través de un libro. Pero a través del libro uno apunta a un objetivo quizás más específico, menos numeroso, pero más específico. Como es el caso, bueno, de tu libro, libro de poesías, es un libro que tiene una historia muy particular, porque hay dos libros en uno, ¿no? ¿Cómo es esto? Además, el libro se llama, la edición argentina que publiqué en el año 2016, se llama Olón, con H. y el primer tema es el gancho del título, porque todo el mundo me pregunta por el nombre, ¿qué significa? Olón significa la parte y el todo a la vez. Es algo así, como que nada existe que no sea un olón. Por poner un ejemplo fácil de entender, el punto de un suéter que uno tenga, hace al suéter. Y el suéter, sin la cantidad de puntos, no es nunca un suéter. Entonces, lo personal, lo particular y el todo, ¿no? La particularidad y el todo. Por eso, yo la palabra la leí y me permitió resumir, o mejor dicho, identificar lo que quería expresar en el título del libro. ¿Por qué? Y ahí viene un poco lo que vos me preguntabas. Porque el libro está hecho en coautoría con mi madre. Pero primero tengo que explicar que mi madre murió en el año 1975, con 42 años. Y yo tenía 17 años. De joven ella fue artista, tuvo inclinaciones de pintar, trabajó en televisión, trabajó en el club del clan, en la muerte de cara de mujer, con Sandrini en la serie televisiva Felipe. Todo en televisión. Después se casó, nos tuvo a mi hermano y a mí. Y también escribía. Yo siempre recuerdo en la adolescencia que me preguntaba una palabra, algún sinónimo, alguna idea que podría expresar con otras palabras. Es decir, tenía conciencia de que escribía. Pero nunca había leído absolutamente nada de ella. Cuando murió, mi hermano y yo, como tantas cosas que ocurren y es tan común, que vienen las mudanzas y demás, bueno, esa parte lo que hicimos fue guardarla. Después, con mi vida de periodista y como todo joven o adolescente, que uno tiene inquietudes de escribir otras cosas, también empecé a escribir poesía por cuenta propia, ya de grande, ya después de los 23, 24 años. Y en unas clases de literatura que hice a fin de los 80 con la escritoria María Alicia Domínguez, lo que se hace en todo taller literario es primero traer lo que el alumno tiene escrito para poder trabajarlo. Bueno, ahí empecé a sacar los poemas de mi madre, porque se los comenté a ella, y lo mío. Y ahí empecé a leer qué había querido contar y decir. Había tomado distancia en el tiempo y eso me lo permitió también. Sentía al principio que era meterme mucho en la vida íntima, porque la poesía tiene una gran impronta emotiva y personal. Claro. Pero bueno, ya un poco más como editor, ya periodista y en el taller literario, empecé a ver la producción poética de ella y empezamos con María Alicia también a ver lo mío. Y ella me propone publicar un libro, de hecho me hizo el prólogo. Pero ese libro tardó de fin de los 80 al 2016, después de distintas etapas, pero en realidad debo reconocer que lo que me impulsó a publicarlo, como hecho determinante, el temor a que un vaso de agua cayera sobre los originales, así de simple. Es decir, que en un instante se puede perder casi una vida de sentimientos o los manuscritos de algo que es absolutamente imposible de reconstruir. Entonces dije, bueno, voy a sacar esta mochila y lo publiqué, haciendo 35 poemas de ella, Mabel, y 35 poemas míos, más o menos. De ahí viene el tema que Olón, la parte de cada uno y el todo de los dos, pero en realidad es el encuentro de dos producciones poéticas, de dos poetas que no conocieron, por razones que conté, qué había escrito el otro. La obra del otro, claro. Y bueno, creo que esta característica que cuento, y más algún interés de editorial italiana, terminé en esas cosas mágicas de la palabra y también mágicas de esta historia que conté, de ese manuscrito de mi madre que estaba guardado en una caja, a presentar el libro en junio en el pleno corazón de Venecia. Las palabras vuelan, las palabras van y no nos pertenecen, eso es lo lindo. Sí, ¿no? El hecho de haberlo presentado en la Biblioteca Marciana. Sí, Marciana se escribe, Marchana se dice en italiano. La Biblioteca Marchana se creó en 1300, está en plena Plaza San Marcos. Ya es un edificio histórico que es museo, una parte, y al costado tiene un edificio también muy antiguo donde funciona, la biblioteca como tal, que tiene más de un millón de ejemplares, también tiene 13.000 manuscritos y cerca de 3.000 incunables. Es uno de los lugares depositarios de libro y testimonio escrito más importantes de Europa. Ahí presenté el libro con el auspicio y la organización de la Dante Alighieri de Venecia. Y lo digo porque si bien conocemos todos qué significa la Dante, es quien resguarda el idioma italiano como entidad. Así que para mí un doble orgullo porque el libro está publicado en italiano con traducción de la editorial y es un trabajo que hicimos conjuntamente porque dicen, me enteré, que una de las cosas más difíciles de traducir es la poesía. Porque no se puede traducir palabra por palabra, por más que tenga una forma de leerse en español o en italiano o en francés o en inglés. Detrás del verso hay una intención, hay una metáfora, hay una imagen. Entonces eso también tiene que ser captado. Una palabra puede cambiar el sentido a esa idea que uno tiene en el verso. Así que trabajamos bastante en eso y queda una edición muy linda, muy bien, muy cuidada y que da la impresión que expresa todo lo que los poemas quieren decir. Bien, yo le voy a pedir a Gerardo Subirana ahora que vayamos a una tanda cortita y ya seguimos conversando con Claudio Negrete Williams que hoy nos vino a visitar. Macarena se reencuentra con su abuelo después de mucho tiempo y Santiago va a cumplir su sueño de conocer Europa. Estas son algunas de las historias que vivimos todos los días en Aeropuertos Argentina 2000. Conocelas en nuestro sitio web o a través de nuestras redes. Aeropuertos Argentina 2000, donde tus emociones toman vuelo. Con los préstamos personales del Banco Ciudad, aprovecha y hacela bien. Remodela tu cocina, cambia tu auto o emprende tu proyecto. Si la vas a hacer, hacela bien. Pedí online tu préstamo personal del Banco Ciudad de hasta un millón de pesos. Banco Ciudad, te quiere ver crecer. Sujete evaluación crediticia por parte del Banco Ciudad, oferta para cartera de consumo, consulta vigencias, bases y condiciones en bancocuidad.com.ar Con Prisma Medios de Pago, tu negocio crece. Crece, porque tenemos una solución para cada tipo de comercio. Crece, porque podés vender con todas las tarjetas de crédito y débito. Visa, Mastercard, Cabal y más de 60 medios de pago adheridos. Crece, porque vendés más y mejor. Sumate vos también en PrismaMediosDePago.com y hace crecer tu negocio. Prisma Medios de Pago, número uno en Argentina en soluciones para comercios. Ahorrá con plazo fijo digital del Banco Provincia. Y no ahorres tus ganas de llegar a lo que querés. Obtené tu plazo fijo digital en forma simple y segura desde VIP o cajeros de la RedLink. Para más información, ingresá en BancoProvincia.com.ar Planificás un congreso, convención, encuentros de familias o simplemente unos días en un relajante spa a metros del mar. Pensá en RCT. 230 departamentos equipado con cocinas equipadas. 1.200 plazas en un predio de casi 5 hectáreas con una frondosa arboleta. Spa, dos amplios balnearios en la playa con acceso. Exclusivo, salón comedor, dos restaurantes y uno tercero frente al bar. Una pileta cubierta semiolímpica más otras dos descubiertas. Espacios para niños, cine, teatro para 300 personas. Dos megasalones de usos múltiples para más de 600 personas. Cuatro ofices, anfiteatro, varios quinchos de libre acceso, estacionamientos propios, oficina bancaria. RCT. Demasiados atributos para un solo aviso. RedLink. Servicios tecnológicos para una vida más fácil. Todo nació con un sueño. Soñábamos con que Argentina pudiera producir su propio acero. Y que ese acero fuera la base desde la cual se construirían las estructuras de edificios que tocaran el cielo de todas las ciudades de nuestro país. Acero para fabricar autos y para alambrar los campos de un país pujante. En 1942, dimos el primer paso para hacer que este sueño se haga realidad. Y aún hoy, seguimos soñando. Asindar. Grupo ArcelorMittal. Estamos orgullosos de nuestros primeros 75 años. Y de todos los que vendrán. El aumento de la litigiosidad por accidentes laborales no es un juego. Junto con el Estado, las cámaras empresarias y los sindicatos, estamos trabajando para que baje. WART. Unión de Aseguradoras de Riesgos del Trabajo. Bien, aquí entramos ya en el tramo final de La Llave, pero estábamos hablando con Claudio Negrete de su libro. Y bueno, yo lo que le proponía era que ahora que nos le hiciera algo del libro. Con mucho gusto, sí. Voy a leer uno de mi madre, que es Mabel Williams, que recién conté, murió muy joven. Quizá en este poema, ella no anticipó su final, pero anticipó su forma de ver la vida en ese instante. No sé en qué año fue, en qué momento. Pero bueno, el poema lo relata así. El título es ¿Vives? Dice No quieras un camino largo si vegetas. No te aferres a la vida por miedo a la muerte, porque si no vives, ya la conoces. De nada te sirven tus ansias de andar largo si cierras tus ojos por dentro, si anulas tus sentidos y eres invierno permanente. Por eso no pienses cuánto tiempo tienes, sino cómo lo nutres, cómo engendras en él tus sensaciones, cómo lo llenas de amor, de amigos, de sabiduría, de errores también, que ellos servirán a tu experiencia. No quieras un camino largo si no saboreas la vida, si para ti mirar es una costumbre y no un deleite. Averigua por qué la flor se oculta tímida entre los pastos húmedos. Averigua por qué la nube viaja incansablemente. Averigua el lenguaje de los pájaros. Y verás que todo es un milagro que Dios puso para que tú lo vivas. Tú también eres un milagro. Por eso cometes sacrilegio si no lo gozas, si no adhieres a tu piel, el mundo que te rodea, el ritmo y aliento de la vibración humana. Empápate de amor, que ese es el simiente supremo que genera las fuerzas. La sabiduría la tendrás al andar y verás que es cómo y no cuánto has vivido o has ido muriendo sin sentido. ¡Wow! ¡Qué bueno! Es cierto, es una declaración de principio frente a la vida, ¿no? Y bueno, leo uno mío que se llama Retrato. No lo pongo, pero este poema está inspirado, sí, muy influenciado por la Gioconda. Ajá. Lo que me ocurrió fue que cuando la vi por primera vez, iba con una gran emoción, sin duda, al Louvre de París. Y el cuadro estaba ahí, que es más bien chico. Y justo escucho a un guía de turismo contando la historia de la mujer. Y era una historia que contó que triste, que no había tenido amores, incluso que había perdido un hijo. Esto es lo que relataba el guía, ¿no? Y uno miraba el cuadro tan genial, uno iba con tanta felicidad y se encontró con una vida como tantas, triste. Y me llamó rápidamente, no sé, me conmovió realmente. Yo lo escribí de un tirón ahí mismo, sentado frente al cuadro. Entonces, me salió esto, como forma de expresar ese sentimiento. Retrato. Incansables ojos desnudan misterios. Miradas impacientes quieren lo que no existe. Solo hay amores extraviados, hijos perdidos, soledades de pinceles marchitos, quietudes de tiempos lejanos. Y estáticas ausencias con un sueño arrumbado de contornos invisibles. Miles de miradas imponen eternidad. Ella murió bajo las armas de pasteles. El artista retrató dolor y desconsuelo. Inmortalizó su duelo. Puso colores a su abonía. Cuánto dolor para tanta gloria. Guau, muy lindo. Gracias. Muy lindo. Bueno, sí, los dos poemas que elegiste leer son, así, tienen esa intensidad que, a la que uno no puede ser indiferente, ¿no? Están muy lindos. Sí, y también creo que la poesía que es el primer género o la primera expresión humana en lo que se llama la gran definición de literatura, es la que ha podido sobrevivir a todos estos milenios. Y también es la que está en absolutas condiciones de competir con las redes digitales y con todo este mundo digital. Porque tiene los mismos elementos que movilizan el hecho de decir algo. La poesía o los versos son cortos. Tienen, juegan mucho con las emociones y las imágenes, aunque no las tenga formalmente. Es de rápida asimilación, de lectura rápida, también no puede quedarse con un verso, no hace falta leer un poema de cuatro páginas. Y tiene mucho de esa cultura actual que es de la cultura digital, en ese sentido, ¿no? Uno puede contar caracteres, uno puede ponerle una fotito, un hemotecón, que la poesía no lo necesita, pero te lo genera en la cabeza. Por eso creo que tiene ese timing que hoy tenemos con el tema de lo digital. En la literatura, solo la poesía es la que puede dar esa batalla. En la escritura, ¿no? En el papel, por así decirlo. Desde el papel, no una novela, no un cuento, la poesía. Y porque uno de los temas con los cuales hoy nos ponen el desafío es el tiempo, ¿no? No el tiempo cotidiano, sino el tiempo que uno construye en su cabeza para la lectura y la reflexión. Entonces, la novela, un ensayo, un cuento, que son magníficos y te ponen en otro mundo, están un poco en las antípodas temporales de las redes digitales, pero la poesía no. Es más, la poesía puede navegar en las redes con gran facilidad. Cierto, sí, sí, no lo había pensado de ese lugar, pero está buena la reflexión. Porque uno a veces piensa que sí, que la batalla contra las redes, contra lo digital, está perdida y que el libro, así como pasa con los impresos en general, va quedando un poco marginado, ¿no? Hablamos de formatos. La historia que uno puede contar en una novela se contrapone con la historia que uno puede contar en una red digital, porque lo que uno cuenta ahí tiene principio y final en ese mismo instante, no tiene posibilidades de extenderlo en el tiempo, puede ser en algún que otro tweet o whatsapp, pero me refiero a que son historias, en lo digital las cosas empiezan y terminan en poco tiempo. Sí, 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 todo es ya. Claro, entonces, en la literatura más clásica, por más que se lea también en un soporte digital, lo que se requiere es tiempo y tener la persistencia de seguir una historia que es la habilidad del escritor de poder guiarte y llevarte a un mundo desconocido pero que te atrapa, pero es tiempo también. En cambio, un verso o un poema puede navegar en el corto tiempo de lo digital, generando sensaciones muy parecidas. Mirá vos, qué bueno. Sí, bueno, hay que, me parece, antes que pelearse con lo digital, hay que apropiárselo como formato, ¿no? Me parece, y creo que la escritura en general tiene ahí un desafío por ver cómo se integra sin perder su esencia, sin perder su finalidad quizás. ¿Cómo se integra a eso? Es un nuevo desafío que trae la tecnología y que es irreversible, digamos. Los libros van a seguir existiendo, van a convivir. Vos decías que en Italia viste muchos kioscos de diarios, viste con gran cantidad de impresos. Una cultura muy parecida a la nuestra, en el sentido de tal kiosco, pero muchísimas revistas, muchísimos diarios. Lo que vi en el caso de los diarios es que cualquier diario que comprara y leyera, la calidad gráfica, el papel y la impresión es lo que también me llamaba leerlo. Digo esto, ¿por qué? Porque lo digital es imagen. Si en el soporte papel ofrecemos algo que esté muy fuera de calidad, de lo que la gente está acostumbrada a ver en su teléfono o en su computadora o en su tablet, yo veía los diarios y digo, ¿qué capacidad de generar pequeñas pantallas, o cada página de una pantalla, no por el diseño sino por la calidad? Un papel muy blanco, con una muy buena definición, y que era agradable mirarlo. Lo que tiene el papel es que uno puede abrir y lo digital tiene siempre el límite de la primera pantalla. Casi diríamos paso por paso. El diario no, el diario puede ver una panorámica de las cosas. Y ahí me cayó un poco la idea esta de que los diarios, si no ofrecen una calidad de producto gráfico, van a tener problemas o más problemas porque es difícil competir con la calidad de la imagen que da la pantalla. Claudio, está súper interesante nuestra charla y me encantaría seguir mucho más tiempo el aire. Podemos seguirlo si querés después, pero tenemos que entregar ya el programa. Así que te agradezco enormemente esta visita. Me parece muy, muy lindo el libro y me encantó la historia que hay atrás del libro y el proyecto. Gracias, gracias por haber venido. No, al contrario, gracias por invitarme. Gracias Gerardo Subirana y en los controles, gracias Nacho Velas que es allá en la producción periodística. Nosotros nos volvemos a encontrar acá la semana que viene. Chau.